El Señor es mi rey y mi todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos El que extiende sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey y mi todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos El que extiende sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey y mi todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey y mi rey y mi rey y mi rey El Señor es mi rey y mi todo, el Señor es mi rey y mi rey El que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey y mi rey y mi rey y mi rey y mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos El Señor es mi rey y 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 mi re Señor, mi todo, digno, digno, digno de alabanza, aleluya, eres digno Señor de suprema gloria, digno, digno, digno eres Señor, santo, solo tú eres santo, digno, solo tú eres digno, tú eres mi Rey, tú eres mi luz, tú eres mi todo Señor ¡Aleluya! Ante ti Señor Jesús, todas rodillas se doblarán y toda lengua confesará que tú eres el Señor Todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán ante nuestro Dios porque Él es el Rey de toda la tierra ¿Cuándo lo crees? Dale un fuerte aplauso si lo crees ¡Aleluya! Vamos a declararlo ante ti Señor Jesús Levantemos nuestra voz y le amore Ante ti Señor Jesús Toda rodilla, toda rodilla se doblarán Ante ti Sí, ante ti Ante ti Declaralo Señor Jesús Señor Jesús Jesús, toda lengua confesará, toda lengua confesará que tú eres Rey Vamos a declararlo, levanta tu voz Tú eres Rey, 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 tú Tú eres rey Toda lengua confesará que tú eres rey Te adoraré, te adoraré Por toda la eternidad te adoraré Una vez más digámoslo, te adoraré, te adoraré Y con todo tu ser dile te adoraré Por toda la eternidad te adoraré Porque eres rey, eres rey de sus señores, señores Su pueblo le alaba y le clama Muy pronto de todo lugar, de toda lengua, hermano, de toda nación Vendrán ante el Señor y se postrarán Y tú ya estaremos delante del Señor Tributándole nuestra alabanza y nuestra adoración por siempre ¡Aleluya! ¡Vamos juntos a declarar una vez más! ¡Que ante Él con las rodillas se logrará! ¡Aleluya! Toda roguía se doblará ante ti ¡Aleluya! 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 confesará que tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Toda rodilla se doblará ante el gran rey, tú eres rey, tú eres rey. Toda lengua confesará, toda lengua confesará que tú eres rey. Te adoraré, te adoraré por toda la eternidad. Te adoraré, te exaltaré, te exaltaré. Por toda la eternidad te exaltaré. Dile, te serviré, te serviré. Te serviré. Por toda la eternidad te serviré. Una última vez te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Con un fuerte aplauso, adoraré. Te adoraré. Oh, sí, te adoramos. Te bendecimos, Padre. Señor Jesús, te adoraré. ¡Gracias мелiexiento! ¡Pię Gr cả, que cada femen, ¡Gracias! 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 Gásate delante de tu escudo Porque él es tu escudo Gásate delante del Señor Porque él es tu escudo Él es, él es, él es, él es Tu escudo Porque tu misericordia Señor es tan grande Porque tu fidelidad mi Señor Es difícil de comprender Métete en la presencia de tu Dios y agradece Dile Señor gracias por tu misericordia Dile gracias Señor por tu bondad Levanta tus manos ante tu gran Dios Ante el gran Rey Por cinco palabras Para siempre Deja que tu corazón se desborde de gratitud Deja que tu boca se llene de alabanza Pasa Señor Tu misericordia Dios Incomparable Incomparable Tu fidelidad Señor Es difícil de comprender Pero grande Grande es tu amor Señor Grande es tu amor por mí Quiero agradecerte Y quiero agradecerte Oh Dios Dile dándote mi amor Dándote mi amor Toda mi adoración Toda mi adoración Dile tu corazón Yo rindo a tus pies Señor Y solo a ti daré Todo mi corazón Todo mi corazón Dale tu corazón Dale tu corazón Dale tu corazón Incomparable Dale tu alabanza Gracias tu misericordia Tu misericordia Dios Incomparable 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 Hoy tu fidelidad Tu fidelidad Señor Es difícil Es difícil De comprender Dile Señor Grande es tu amor Grande es tu amor Señor Grande es tu amor por mí Si quiero agradecerte Y quiero agradecerte Oh Dios Si Señor Dándote mi amor Dándote mi amor Toda mi adoración 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 Mi corazón te alaba y te adoro Dios Por tu misericordia que es tan grande Si Señor grande es tu amor Grande es tu amor Señor que me has levantado Dile para adorarte grande Grande es tu amor Señor Grande es tu amor Quiero agradecerte Quiero agradecerte a Dios Y dándote a mí Dándote mi amor Oh toda mi adoración Toda mi adoración De un rito a tus pies Señor Solo a ti Solo a ti daré Todo mi corazón Solo a ti Solo a ti daré Todo mi corazón Grande es tu amor Señor Grande es tu amor Señor Oh grande es tu amor por mí Y quiero agradecerte a Dios Sí Señor Sí Señor Dándote mi amor Sí Señor Sí Señor Y toda mi amor Y toda mi alabanza Y solo a ti daré Todo mi corazón Solo a ti Solo a ti Solo a ti Santo eres tu amor Santo eres Dios Todo mi amor Hace un altar para ti Tu sacrificio de alabanza Con tu vino y danza y cantaré Jehová Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza Con tu vino y danza y cantaré Jehová Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza Con tu vino y danza y cantaré Jehová Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios Haré un altar para ti, un sacrificio de alabanza Con tu piloto y danza y cantaré a Jehová Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Para ti, para ti Gracias por que nos has escogido para la alabanza de la gloria de tu gracia Gracias por que nos has escogido para la alabanza de la gloria de tu gracia Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor Para la alabanza de tu gloria y honor Desde el vientre Señor me has escogido Con mi vida, con mi vida Señor Con mis labios, con mis labios Señor Yo te ofrezco un canto de amor Has puesto en mí un cántico nuevo Has puesto en mí un canto de alabanza En mis labios hay adoración Y el cántico de mi corazón Vamos a declarar Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor Para la alabanza Para la alabanza de tu gloria y honor Desde el vientre Señor me has escogido Dile, y por eso Y por eso te hablamos Señor Dile con mi vida Con mi vida Señor Con mis labios Señor Dile, te ofrezco Yo te ofrezco un canto de amor Has puesto en mí, has puesto en mí Un cántico nuevo Has puesto en mí, canto de alabanza En mis labios hay adoración Y el cántico de mi corazón Has puesto en mí un cántico nuevo Has puesto en mí un canto de alabanza En mis labios hay adoración Y el cántico de mi corazón Has puesto en mí un cántico nuevo Has puesto en mí canto de alabanza En mis labios hay adoración Y el cántico de mi corazón Has puesto en mí un cántico nuevo Has puesto en mí canto de alabanza En mis labios hay adoración Y el cántico de mi corazón 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 ¡Soy! 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 Y el cántico de alabanza Y el cántico de alabanza Has puesto en mí un cántico de alabanza Y el cántico de alabanza Has puesto en mí un cántico de alabanza Has puesto en mí un cántico de alabanza Y el cántico de alabanza Y el cántico de mi corazón 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 ¡Soy! 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 Yo creo que el Señor merece un aplauso más fuerte hermano Gracias Señor A cuantos saben que el Señor los apartó desde el vientre de su madre Para alabarle hermano Dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor que nos escogió Como un pueblo hermano que no teníamos nación No teníamos nombre Pero el Señor en su gracia tan infinita Le plació escogerte a ti y a mí Para poder adorar al gran Rey hermano Al Dios que todo lo puede Al Dios que merece hermano Al Dios que merece hermano toda la alabanza Y toda la adoración De todo lugar Y sabemos que en todo lugar el Señor está levantando Un pueblo para su gloria El Señor está buscando adoradores en espíritu Y en verdad Y si la palabra dice que el Señor los busca Es porque no hay hermano La gran cantidad Cuantos son adoradores aquí en esta oportunidad A ver somos adoradores del Señor Somos linaje escogido Real sacerdocio Pregúntele al hermano que está a la par suya Si es real sacerdocio Linaje escogido Pregúntele hermano ¿Eres un adorador? Porque el adorador adora en todo lugar donde esté hermano Está en la iglesia, en el Convention Center Está donde esté El adorador adora a su Dios Y reconoce que el Dios que tenemos es un Dios poderoso Enseñame a robar tus caminos Enseñame a robar tus caminos Dime la iglesia en tu verdad Oh Jehová Enseñame, enséñame tus caminos Hazme un corazón Que crema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Hazme un corazón Que crema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Una vez más Enseñame, oh Jehová Tus caminos Sí, Señor Enseñame, oh Jehová Tus caminos Caminaré yo en tu verdad Caminaré yo en tu verdad Oh Jehová Enseñame, enséñame tus caminos Hazme un corazón Hazme un corazón Que crema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Hazme un corazón Que crema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Aleluya Aleluya Juntas tus palmas Y alabaré, oh Jehová Enseñame, oh Jehová Enseñame, oh Jehová Enseñame, oh Jehová Tus caminos Caminaré yo en tu verdad Caminaré yo en tu verdad Oh Jehová Enseñame, enséñame tus caminos Hazme un corazón Hazme un corazón Que crema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Hazme un corazón Que crema tu nombre Te alabaré, oh Jehová Mi Dios Aleluya Una vez más Luchando tus palmas Y alabaré, oh Jehová Amén 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 Aleluya Alabado sea el nombre Poderoso del Señor Señor cuán grande es su nombre Vamos a declarar que su nombre Es grande para siempre Aleluya Vamos a usarles las palmas Y alabar a nuestro gran Dios Señor cuán grande es su nombre Yo lo creo Yo lo creo Y declaro tu poder Hoy Recibe mi alabanza Tú ya es Tú ya es Y por siempre lo serás ¿Dónde estás Señor? Señor Señor Con grande es su nombre Yo lo creo Y declaro tu poder Dilo hoy Hoy Recibe mi alabanza Tú ya es Tú ya es Y por siempre lo serás Tú eres grande Tú eres grande Señor Y por siempre te alabaré Tú eres grande Señor Y por siempre te alabaré Una vez más vamos a declararlo Todos juntos Señor cuán grande es tu nombre Yo lo creo Yo lo creo Y declaro tu poder Dilo hoy Hoy Recibe mi alabanza Tú ya es Tú ya es Y por siempre lo serás Todos juntos Señor Con grande es tu nombre Yo lo creo Y declaro tu poder Dilo hoy Hoy Recibe mi alabanza Tú ya es Y por siempre lo serás Tú eres grande Tú eres grande Señor Y por siempre lo serás 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 Tú eres grande Y por siempre lo serás 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 Tú ya es Y por siempre lo serás 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 A su nombre Aminable Oh una ovación de palmas al Señor Usted merece toda la gloria Él es grande hermano Su nombre es para siempre Aminable Mi corazón está dispuesto Señor a alabarte 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 Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré Oh mi Señor Oh mi Señor Mi corazón está dispuesto Señor a alabarte Mi corazón está dispuesto Señor a alabarte Oh mi Dios Oh mi Señor Oh mi Señor Oh mi Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Mi corazón está dispuesto, oh Señor Cantaré a Jehová con todo mi corazón Solo a ti te alabaré, Señor Mi corazón está dispuesto, oh 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 Señor Contra todo poder y vamos a conquistar las naciones en su nombre Vamos a declarar que Él es Rey, todo poderoso Él es Cereón de Fulano Aleluya Toma el nombre del Señor en tu mano Y pelea la buena batalla, hermano ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? León de Fulano León de la tribu de Jura León de la tribu de Jura León de la tribu de Jura Ha venido para vencer León de la tribu de Jura 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 Ha venido para vencer Dios de la tribu de juda, Dios de la tribu de juda ha venido para ser rey Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses Él es cielo, Él es exaltado y en la tierra también Él es cielo, Él es exaltado y en la tierra también ¡Aleluya! 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 Dios de la tribu de juda, Dios de los dioses y Dios de los dioses Dios de la tribu de juda ha venido para vencer Dios de la tribu de juda, Dios de la tribu de juda ha venido para ser rey Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses Él es rey de reyes, Él es rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses ¡En el cielo es exaltado! ¡En el cielo Él es exaltado y en la tierra también! ¡Aleluya! 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 León de la tribu de Buda, León de la tribu de Buda Ha venido para vencer León de la tribu de Buda, León de la tribu de Buda Ha venido para ser rey Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores Y Dios de los Dioses Él es Rey de Reyes, Él es Señor de señores Y Dios de los Dioses En el cielo Él es exaltado Y en la tierra también En el cielo Él es exaltado Y en la tierra también Aleluya, Aleluya, Amén Aleluya, 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 Amén Aleluya, 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 Aleluya eres tú. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya porque eres mi rey. Yo canto aleluya porque eres mi Dios. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya porque eres mi rey. Yo canto aleluya porque eres mi Dios. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya porque eres mi rey. Yo canto aleluya porque eres mi rey. Aleluya. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, por eso, Señor. Canto aleluya porque eres mi rey. Yo canto aleluya porque eres mi rey. Los enemigos. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios. Poderoso es Él. Victorioso es el Señor. Sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios. Poderoso es Él. Victorioso es el Señor. Sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios. Poderoso es Él. Victorioso es el Señor. Sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios. Poderoso es Él. Victorioso es el Señor. Sobre todo más. Los enemigos del Señor perecerán. ¿Por qué? Los enemigos del Señor están cayendo. Así es. Los enemigos del Señor están cayendo. ¿Cuántos confiesan los enemigos? Los enemigos del Señor están cayendo. Aleluya. Vamos a confesarlos con toda autoridad. Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios. Poderoso es Él. Victorioso es el Señor. Sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo. ¿Por qué? Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Los enemigos del Señor están cayendo. Los adversarios del Señor perecerán. ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios. Poderoso es Él. Victorioso es el Señor. Sobre todo más. Los enemigos del Señor están cayendo Porque él es el león poderoso, el león de Judá Y el Señor, hermano, ha tomado victoria sobre su Saúl mató a mí y da vida a sus diez mil Aleluya! David, David, alzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, alzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Aleluya! David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová 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 Aleluya! Aleluya! ¡Canta con gozo! David, 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 alzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, alzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David, alzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba David, David, alzaba en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba conforme al corazón de Jehová? ¡Aleluya! 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 En la presencia del Señor yo me gozaré Y su nombre bendeciré ¡Aleluya! 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 En la presencia del Señor yo me gozaré Y su nombre bendeciré Al sol de la trompeta yo le alabaré Y en él me alegraré ¡Aleluya! Yo le alabo con danzas Yo le alabo con banderos Yo le alabo con mi vida Por siempre la alabaré Yo le alabo con trompetas Yo le alabo con puertas Yo le alabo con cícalos Por siempre la alabaré Yo le alabo con maquinas Yo le alabo con banderos Yo le alabo con mi vida Por siempre la alabaré Yo le alabo con trompetas Yo le alabo con puertas Yo le alabo con cícalos Por siempre la alabaré Yo la alabo con danzas, yo la alabo con banderos, yo la alabo con mi vida, por siempre la alabaré Yo la alabo con trompetas, yo la alabo con cuerdas, yo la alabo con cintanos, por siempre la alabaré Por siempre la alabaré, por siempre la alabaré, la alabaré Cantada Jehová, cantico nuevo, cantada Jehová, toda la tierra Cantada Jehová, bendecí su nombre, anuncia siempre tu salvación Porque grande es que va y vino, de suprema alabanza Porque grande es que va y vino, de suprema alabanza Cantada Jehová, cantico nuevo, cantada Jehová, toda la tierra Cantada Jehová, bendecí su nombre, anuncia siempre tu salvación Cantada Jehová, cantico nuevo, 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 cant Si no va y digno Que el supremo alabanza Señor Aleluya, dale la gloria a Él Solo todo es digno Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo Más fuerte es el que está por mí ¡Poderoso! Poderoso, Él es poderoso Son los hombres, poderoso, eres poderoso Las mujeres, poderoso, eres victorioso Poderoso, eres poderoso Poderoso, eres poderoso Aleluya Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí Poderoso, eres poderoso Poderoso, eres poderoso Poderoso, Él es poderoso ¡Victorioso, Él es victorioso! ¡Victorioso, Él es victorioso! ¡Ay, yo es el que está conmigo! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! 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 Eres digno de abrir los sellos, Señor Eres lindo de abrir lo Señor, Señor Porque fuiste inmolado Con tu poder me has levantado Porque fuiste inmolado Y tu sangre me has salvado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Eres digno Eres digno de abrir lo Señor Eres digno de abrir los sellos Señor, díselo a Él Porque fuiste inmolado Con tu poder me has levantado Porque fuiste inmolado Y tu sangre me has salvado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Una vez más Señor Eres digno de abrir los sellos Señor, eres digno de abrir los sellos Señor Porque fuiste inmolado Y tu sangre me has salvado Gloria a Dios Porque fuiste inmolado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Díselo a él, sí, gloria a Dios Le palmas al Señor y alábale, gloria a Dios Aleluya, Señor, eres digno para siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acércate a la luz, hermano Acércate a la luz Porque ahí ven nuestras manchas Y ahí él nos corrige en la luz de su gloria Oh, hazme brillar, Señor Hazme brillar, Señor Hazme brillar, Señor Como las estrellas Hazme brillar, Señor Junto a tu luz Hazme brillar, Señor Cada día un poco más Y reflejaré en mí Tu santidad Tu santidad Un poco más Sí, Señor, hazme brillar Sí, Señor, hazme brillar Hazme brillar, Señor Tú, Señor, tú a tu luz Tú a tu luz Tu santidad Hazme brillar Señor Junto a tu luz Hazme brillar Señor Un poco más Sí Señor Un poco más junto a tu luz Hazme brillar Sí Señor Hazme brillar Señor Hazme brillar Señor Gracias te damos oh Padre Por permitirnos brillar delante de tu presencia A través de la maravillosa gracia que Jesucristo nos da Espíritu Santo Con tu inspiración será gloriosa esta alabanza en los corazones de aquellos que anhelan adorar al Padre en espíritu y en verdad Oh sí Señor Al soberano y único Dios Sea la gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vivivivivícame. ¡Vivivivivíame. ¡Vivivivivivíame. ¡Vivivivivíame. 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 ¡Vivivivivivíame. ¡Vivivivivíame. ¡Vivivivivivíame. ¡Gracias por ver el video! 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 El nombre maravilloso de Jesús En el nombre de Jesús Me acepto ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso De Jesús Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre de Jesús Me acepto ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús Es alabanza, adoración En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús Que eres mi rey y mi todo En el nombre maravilloso de Jesús 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 ¡Suscríbete alerdings! ¡Aberta almes, Dios! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video